La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido esta pasada noche un total de 201 garrafas de 25 litros cargadas con gasolina en el interior de una furgoneta que circulaba por la autovía A48 en Chiclana y cuyo destino se presume que era para abastecer de combustible a narcolanchas. Al conductor del vehículo se le han formulado 10 denuncias por distintos delitos según detalla la Guardia Civil, donde señala que el cargamento intervenido era una verdadera bomba de relojería. El operativo se ha desarrollado en torno a las 23 horas de este pasado jueves por Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Cádiz con apoyo de Unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Chiclana.